¿Sabe usted que alguno de los alimentos que consumimos nos puede ayudar a tener un mejor desempeño sexual? Pues así es. ¿Cuáles son y en qué cantidades debemos consumirlos? Para eso está nuestra invitada Jimena Jiménez, dietista registrada y portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética. Bienvenida Jimena. Un placer estar contigo Daniel. No, y a mí ahora más que me vas a hablar de todo este tipo de alimentos. ¿Está científicamente comprobado que hay alimentos que son afrodisíacos? Sí, claro que sí. Acuérdate que el efecto varía. Algunos nos dan un efecto rápido y otros se demoran un poquito más. Perfecto. El efecto que causan algunas pastillas para estimular la actividad sexual, ¿también puede conseguirlo uno a través de la comida? Veo que tienes muchas preguntas sobre el tema. Tengo muchas preguntas. A uno las requiero, pero cuando las requieras, ¿se le echará mano? Claro, claro. Esos alimentos tienes que consumirlos con mucha frecuencia. O sea, muy importante tu pregunta porque ¿qué pasa? Que no confundamos esos alimentos tan buenos como el Viagra, no son Viagra. Ah, ok. Perfecto. O sea, son más que todo el efecto es de moradito. Ah, sí, porque la otra es azul, este es de morado. Exacto. Perfecto. Vamos, ¿saben que nuestros antepasados usaban todos estos alimentos entonces? Sí, imagínate, Daniel, este tema te va a interesar, este datico. Resulta que los aguacates son oriundos del área de México. Perfecto. Y los aztecas le llamaban el árbol de los testículos. ¿Qué te parece? El árbol de los testículos. La verdad que ni siquiera me imagino por qué, ¿no? Pero, ¿y cuánta cantidad uno debe comer de aguacate para mantenerse bien? Pregunta clave, Daniel, porque resulta que tiene una grasa que es saludable. ¿Y por qué es afrodisiaco? ¿Por qué ayuda aquello del salto del tigre? Sí. Porque resulta que la grasa que tiene ayuda al corazón y a las arterias a que haya mejor circulación. Pero, lo que tú preguntaste, hay que consumir una cantidad pequeña, un cuarto de un aguacate. ¿Un cuarto de un aguacate? ¿Diariamente o cada cierto tiempo? Bueno, se puede diariamente, pero tendrías que reemplazarlo por otros alimentos que tienen grasa para no comer demasiada grasa. ¿O uno se lo come antes de saltar? Puede ser. Ah, bien. Si me vengo a un restaurante pidiendo coctel de camarones, ya saben a dónde voy después. Ahora tenemos las ostras. Las ostras. ¿Quién no reconoce las ostras como afrodisiaco? Es la número uno cuando piensas en afrodisiaco. Sí, dicen eso, ¿no? Y fíjate que lo que tiene es zinc. Y el zinc es un mineral que ayuda a aumentar la testosterona en hombres y mujeres. Y cuando hay testosterona alta, hay mayor líbido. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a pasar a nuestro próximo producto que es la naranja, ¿no? Sí, la naranja, los cítricos, otra fruta tropical, pues resulta que tiene poderosos antioxidantes. Para mí es una fruta, una súper fruta, porque tiene vitamina C, tiene ácido fólico y ese ayuda al mejor flujo de sangre en esas áreas importantes. Ah, qué bueno. Además, el olor es maravilloso, ¿verdad? El olor de los cítricos. Bueno, a uno que no tiene un muy grato olor, pero sí un muy buen sabor. Sí, y fíjate que es un buen punto, porque mucha gente no come ajo por el temor de que va a alejar la pareja, ¿cierto? Pero resulta que tiene un ingrediente que se llama alicina. Y la alicina también ayuda a aumentar el deseo sexual. ¿Quién va a pensar que este pequeño vegetal nos puede aumentar el deseo sexual y el vigor y el flujo de sangre en esas áreas deseadas para el salto del tigre? Perfecto. Ahora tenemos el chocolate en dos manifestaciones. Sí. En polvo y en barra. ¿Cuál te gusta más a ti? A mí, por lo general, me gusta más, para ese tipo de caso, en polvo. En polvo. ¿Acertaste? Porque ese es el que tiene menos grasa. ¿Acertaste? Te lo estoy diciendo, que yo sé de mi cosa. Sí, estás bien informado. Pero resulta que, primero, hay que consumirlo oscuro. El chocolate debe ser oscuro. Ah, yo creí que había que apagar la luz para consumirlo. También. Pues resulta que el chocolate oscuro tiene antioxidantes. Es que una cosa que quiero que quede clara es que si tu corazón está saludable a través de comer antioxidantes, aquello de los genitales va a estar bien también, va a estar saludable. Corazón saludable, genitales saludables y mejor sexo en la cama. Pero también tiene teobromina. Y la teobromina es como la cafeína que nos da vigor. Por eso se le llama al chocolate la comida o la bebida energizante. Oye, qué bien, qué buena, qué buena recomendación anotada. Entonces, yo puedo sacar como conclusión que si usted va a un restaurante y pide una ensalada de aguacates, ostras, a laquillo, y cierra con un postre, con un mousse de chocolate a la orange, es que usted va para una, pero seguro, ¿no? Pero definitivo. No coma esto, no coma esto si no está seguro. No coma esto, sería horrible quedarse así. Muchísimas gracias, Jimena, por todas tus recomendaciones. Y recuerden que en solo instantes estaremos de vuelta con algo que no nos gusta, pero nos entretiene.